Ok, estamos con la transmision de la final de la final de Super 3-4-2 de Ucio para tornar a vivos la final va a ser de Chingloso con Kirby contra Zelda que es Link Ok, esto va a ser la final Chingloso con Kirby contra Link que es Zelda Se lo es mi, no lo sé Estrebo Se lo es robo Si lo que hay que hacer, no lo sabes nada No, porque la maquina No, porque la maquina No, porque la maquina No, porque la maquina Ya sabes la imagen ¿Cuál imagen? La imagen ¿Qué es eso hicieron? Ah, también, pero es que La fe de los 27, ¿verdad? Si Como ven así queda el torneo Esa es la final Chiclosa con Gibre y con Rad Y... No, hombre que es el... Jejeje Iniciamos Un... ¡Ahhh! Hapie Un... 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 Siento la presión Ok, las matemáticas Se esperaba que saliera, se esperaba que saliera Pero es Martín, la verdad es Martín El QB se lo va a dar, se fue QB Se burlaban de valor, pero ahora es... El QB cuando está, está en la command Que no va a hacer Que es Link Está muy defensivo ese QB ahora Si ¿Cómo esquivar eso no será verdad? Es la ciencia del mal No hay ciencia El medio de la espada El QB lo encanta el QB antes ¿No es QB? ¿Qué es QB? ¿Quién es QB? ¿Quién es QB? ¿Quién es QB? No, el QB es QB ¿Quién es QB? ¿Quién es QB? ¿Quién es QB? ¿Quién es QB? H1 Se vuelve como rápido que ahora No, no No, no No hay juguetes Que fará Se quedó miedo Jajaja ¿Que si no peleas? Y que raro se va por el final Estaba esperando que en el cambio Mira, que por favor Ya se aburreo Es que no puedo volver a la pelea Es demasiado rápido Y a ponerme No va a pegar el muro No va a pegar el muro Se va a pegar la caja Hombre Se pegó el solo No, no va a pegar el muro No, ya Se fue el vacío esa cosa ¿Puedo dejar esa buena? No, ya No, ya No, ya es quien sabe O sea El muro es muro Ahí acaba perdiendo El público dice que ya ha perdido El público El público No No, no es un equipo No, no es un contra No es el famoso Le salió de la boca No, no, no Se murió ahí No salvo No salvo de esto No salvo de esto Ellos No salvo de esto Si es el brazo No salvo de esto No las danas No salvo de esto No es el que se Es el brazo Se te quedó que me ha caído Mata la piedra de la bola ¿Dónde está el dióviste? No Y nada, todo para allá Se acabó Que hay un macho muy grande Y el de la bola 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 Ok, Cella Ganó este primer torneo de amigos Por ejemplo Se llevó Un manga de One Piece volumen 1 Tres soles Dragon Ball Z Y la entrada gratis Para este próximo domingo El torneo Super Smash Bros. Wii U Aquí en Power Games Muchas gracias por participar a todos Y nos vemos a la próxima Desde la semana Junt 4 Adiós Disculpen Que cago Tú Gracias.